En Esn Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Aragón, con Maite Salvador. Leer, leer y leer. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, decía Cervantes. Y miren, es sumamente positivo que en pocas semanas en Zaragoza hayamos estado debatiendo sobre libros, contenido de ellos y autores. Eso sí, eso sí, hay que leerlos previamente para poder opinar y mostrarnos beligerantes ante su contenido. Y ávidos estamos, expectantes, ante la tercera novela de la escritora aragonesa, Pilar González Usón. Y más en este día, en un día en que se destapa en Zaragoza una trama, una estafa en torno a una red de gigolós. Más de 100.000 euros a 47 hombres, oigan. Urge caballeros para encuentros. Se necesitan hombres discretos, ingresos altos. Por lo visto, había que pagar previamente para entrar en la lista de candidatos. Y este aquí, que el libro de nuestra escritora de cabecera lleva por título, Meluca y el caso del Gígolo, complaciente. Pues, desde luego, una premonición, una premonición el de nuestra escritora. Libros, más libros, por favor, para reflexionar, sonreír y vivir otras vidas. Más libros y menos, por favor, discursos vacíos, aburridos. Es viernes, de sonrisas azules, es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Les contamos que la saturación del Hospital Rollo Villanova preocupa, y mucho, naturalmente, a los vecinos del Actur. La Comisión de Salud de la Junta Municipal, Actur Rey Fernando, quiere convocar a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón para barajar posibles soluciones a la congestión del hospital de referencia de la margen izquierda de Zaragoza. Y hablando de hospitales, aumenta un 25% la lista de espera quirúrgica en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. El año 2019 finalizaba con 143 turolenses con más de 180 días de demora para operarse. Y como les decíamos en el editorial, una denuncia en Zaragoza destapa una estafa en torno a una falsa red de lligolos. El grupo criminal, liderado por una mujer malagueña, estafó presuntamente más de 100.000 euros a casi medio centenar de hombres. En Hermanos Justo Cerrajeros, tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Tendremos fin de semana con paraguas en algún momento en la mano, sobre todo mañana sábado. Las temperaturas máximas entre 18 y 20 grados en Zaragoza, similares en Teruel entre 16 y 21. Las mínimas en 5 grados en toda la comunidad. Habrá viento a 14 kilómetros por hora. Y nuestro refrán del día, por Santa Marcela, la cuba llena y la nieve en la puerta. Y, naturalmente, queremos saber cómo está la ciudad de Zaragoza en cuanto al tráfico se refiere, naturalmente, con la policía local. David Flavial, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad, David? La mañana ha transcurrido con normalidad en cuanto al tráfico, a excepción de un atropello que ha ocurrido a las 10 y 20 en el cruce de Avenida de Goya con Paseo Fernando el Católico, donde el conductor de una furgoneta ha atropellado a un peatón de 72 años. El hombre ha sido trasladado al hospital con pronóstico reservado. Pues, David Flavial, buen día y buen servicio a la policía local de Zaragoza. Muchísimas gracias. A vosotros, buenos días. Pues, libros, libros, más libros, por favor. Y de libros hemos estado hablando mucho durante estos días. Y, bueno, libros que causan polémica, otros menos. Y algunos que parecen una premonición, como es el caso del libro de nuestra escritora de novela negra, Pilar González Usón, con la que hablaremos inmediatamente. Bueno, Amelia Ríos, muy buenos días. Muy buenos días, Maite Salvador. Amelia... Y mi hija. Ay, 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 ay. ¿Qué ocurre? ¿Usted sabía que había una red de lligolos aquí en Zaragoza? Yo, pobrecica de mí, ¿qué voy a saber? Además, como no he leído tampoco esta mañana el periódico, no me ha dado tiempo, pues, ni me he enterado hasta que lo has comentado tú, claro. Bueno, pues... Y como buena periodista estás al corriente de todo, claro. Hombre, sí, sí, esto es una información de Heraldo de Aragón, de nuestro periódico aragonés. Es una información de una sagaz periodista que nos lo ha contado absolutamente a todos. Y, bueno, es curioso porque, pues, bueno, porque nos ha hecho sonreír y, sobre todo, a mí me hacía pensar esta mañana en el próximo libro de nuestra escritora, Pilar González Usón, que tiene un título curiosísimo. Pues, fíjese, encuentrosinolvidables.com era el nombre de la página web de estos lligolos. Pilar González Usón, muy buenos días. Buenos días, Maite y compañía. Bueno, vamos a ver. ¿Usted qué tiene que ver con esta página web, encuentrosinolvidables.com? A ver, bueno, pues no sé, quizá mi subconsciente, porque no sé, no tengo nada que ver, eso lo puedo afirmar. Ahora, la imaginación, fíjate lo que se adelanta a la realidad. Este libro no es que lo del lligolome lo inventase yo, es que surgió en una conversación del Briss, como he explicado, y dirán los oyentes, pues vaya conversaciones picardiosas que tienen estas señoras. Bueno, pues de todo se habla. Efectivamente, es que jugar al Briss, como nos explicaba Pilar, presidenta del Club de Briss de Zaragoza, además de amueblar mucho la cabecica, además de que es un deporte olímpico, y de que en las universidades americanas se puntúa, se valora, se te dan puntos, más puntos, si sabes jugar al Briss, pues oigan, que se mantienen unas relaciones sociales que se habla un poquito de todo, ¿no? De todo, de todo. Oye, y de los lligolos, pues también surgió un día hablar de ellos, que estábamos allí en una cena, que hacemos las que vamos a jugar al náutico al Briss para el verano, y entonces se empezó a quejar una señora de que tenía al marido jubilado, y claro, era un asco porque lo tenía todo el día pegado a sus faldas, diciéndole que si la tortilla le tenía que hacer de tal manera o de tal otra, que si el polvo lo tenía que limpiar de una manera o de otra. La señora llevaba 40 años haciéndolo ya, pero ahora tenía un censor de cuentas detrás, la cable, y decía, es que estoy harta, que no sé si voy a poder aguantar, y le dice otra, pues a hija, yo, sin embargo, como estoy soltera, 60 y tantos años, la que lo decía, no tengo que aguantar esas latas, soltera y entera. Yo que he sido una real hembra, pues mira, virgen, y entonces le dijo otra, que es mi compañera de Briss, que es saladísima, dice, chica, pero vamos a ver, hija mía, pero te vas a ir al otro mundo, Inalvis, alquílate un gigoló, pero no de Zaragoza, porque no sabíamos que en Zaragoza había un árbol de gigolós. Vete a Madrid y te alquilás el mejor, que te lo puedes permitir. Bueno, y la pobre dijo, anda, por favor, qué tontería. Bueno, y a mí ya, ni me acordaba ya de eso, pero hace dos veranos, me estaban haciendo una reforma en el baño, y yo había aburrida, pues me puse a escribir, y empecé a escribir, a escribir, a escribir, pues el caso de Gigoló, y ahí surgió la primera muerte, la segunda, la tercera. Bueno, pues ahí lo dejamos, porque esta novela negra, tercera de la saga de Meluca, de Pilar González Usón, saldrá dentro de muy poquito ya, ¿no, Pilar? Sí, sí, es antes de la Feria del Libro para abril. Maite, espero contar con tu presentación. Por supuesto. Maite Salvador será la presentadora, y ya lo diremos, están ustedes todos invitados. Efectivamente, y además más ahora, que sabemos que en Zaragoza había una red de gigolós. Figúrate, figúrate, figúrate. Pues figurense ustedes, que Pilar siempre pone personajes de Zaragoza en sus libros, además reconocibles, a poco que uno piense, pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Maite, Maite, las señoras y señores que pongo yo en mis libros, amigos, son todos amigos, son todos muy decentes, ¿eh? Nada de chicos. Nada de chicos. Ay, Dios mío. Palmira Crespo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, qué bien lo pasamos los viernes. Muy bien. Además, fíjate, hoy le quería decir a Pilar, oye, te han dado la publicidad hecha, ¿eh? Si no encargues nada de nada, que está ya hecha. Fíjate. La campaña ya la tengo. Cuánto da de sí el bridge. Sí, sí, tanto. Isabel Jiménez-Bulec, va, muy buenos días. Buenos días. Ay, hemos estado hablando de Nueva York. Hablaremos de Londres hoy con este hombre. Hombre, hombre. Una de sus ciudades favoritas, Isabel. Sí, sí, sin duda. Bueno. Pero no por, claro, dicen Roma, pues yo no quito que Roma sea hermosa, hermosísima. Yo no me refiero a una característica de una ciudad. Pero luego, el sentido de libertad. Por lo menos cuando yo fui. Yo estaba, he ido a París muchísimo de pequeña, he vivido cuatro meses entre Bretaña y París y sabía cómo era la gente. Y cuando fui allí, que tenía 17 años, se me abrió un mundo, claro, coincidió con el movimiento hippie, yo aquella libertad, aquella ironía, cómo delantales con los dientes de la princesa Ana, de la reina Isabel, la reina madre con la botella de Ginebra. Nosotros que estábamos aquí con Franco, yo decía, ¿esto qué es? Y luego eso, Pakistán y no sé qué, se notaba. Había una multiculturalidad y luego, yo como el humor inglés me va bastante, quiero decir que es gente que es bastante graciosa. La moda no me gusta nada, no se puede comprar una cosa con la otra, pero me gustan las porcelanas, me gustan las telas, me gustan... Entonces yo allí, a lo mejor lo uno siempre a ese sentido de libertad, encontrarme allí como... Y no quito para nada y me encantan otras ciudades y no se puede comparar, yo no estoy comparando qué es más bonito y qué es más feo. Yo no hablo de eso, para nada, en absoluto. Ahora también te digo que hay quien ama a Londres al querer de la vida y otra gente no, que es un sentimiento, todos los sentimientos en ellos no se manda. Claro, cada uno cuenta según las sensaciones que uno se lleva de esa ciudad y el momento que ha vivido, efectivamente. Claro, eso influye mucho, como la música, el disco que oyes, en unas circunstancias pues era una cosa, un recuerdo muy agradable o habrá pasado desapercibido. Hoy, que después le vamos a ofrecer una pieza musical, ahora vamos a ir con Lola Calvo, que nos trae siempre unas piezas musicales exquisitas, pero hablando de Gigolos, después de escuchar a Lola, escucharemos una pieza de incalculable valor que habla de Gigolos. Lola Calvo, muy buenos días. Buenos días, que estéis muy animadas con Lola y Gigolos. Madre mía, Lola, es que claro, en Zaragoza están pasando cosas de una ciudad cosmopolita que es Zaragoza, claro, entonces están pasando tantas cosas que aquí hay que tratarlo absolutamente todo. Ya sabe Lola que en este programa no tenemos ningún remilgo a tratar absolutamente todos los temas desde todos los puntos de vista. A ver si va a ser una tendencia para la temporada primavera, no lo sigo. Pues igual, ahora nos las contará Lola. ¿Cómo está Tarazona? ¿Tienen buena temperatura? Pues sí, tenemos un día maravilloso, un sol estupendo y aunque refresquito, con esa idea de que ya ves el sol cuando sales, ya da otra alegría, está precioso. Ajá, bueno, pues nos alegra muchísimo y aquí en Zaragoza también tenemos un día estupendo, también en Teruel, así que a disfrutar de esta jornada. Bueno, Lola, ¿vamos con las tendencias o vamos con la música? ¿Con qué vamos? Vamos con la música y luego hablamos un poquito de las tendencias. Venga, porque ahora Lola hace doblete porque ella... Venga, bueno. Vamos pues con la música, Lola, ¿qué tenemos? Sí, vamos con la música porque tenemos tres opciones muy buenas, las tres están en el Auditorio de Zaragoza y las tres son para este fin de semana. Y hoy mismo tenemos dos, porque a las siete y media de la tarde en la sala Luis Galvez tenemos nada menos que flamenco. ¡Ay, cómo me gusta! Dentro del vigésimo cuarto festival de flamenco, un año más, pues la Casa de Andalucía de Zaragoza organiza este festival pues con esa colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Córdoba que se aunan en estos proyectos tan importantes y tan bonitos de tanto arraigo. El Ayuntamiento de Córdoba aporta a los artistas y el Ayuntamiento de Zaragoza se dé la sala Luis Galvez del Auditorio. Por eso pues hay que estar agradecidos a ambos ayuntamientos que juntos pues consiguen darnos pues este maravilloso concierto para que disfrutemos esta tarde. Contamos en esta edición con la cantadora cordobesa que estamos escuchando, Silvia Perea. Vamos a escucharla un poquito a Silvia Perea, a ver cómo suena, Rubén. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, Lola, qué bonito! Se le va a acompañar también una bailadora que es muy importante, Alejandra Gudí, que es andaluza, de la bienvenida, de esta finca del Madrid. Pero ya sabes que aunque los andaluces se vayan donde se vayan, siempre tienen ese arraigo. Y nos pasa a los aragoneses, que también se nos nota. Efectivamente. Y además, ¿qué tenemos hoy en el auditorio, Lola? Pues mira, hoy mismo también sales del flamenco y mira, te vas de la Luis Galvez a la Sala Mozart. ¿Y qué tenemos a las 10 de la noche? Hombre, pues cambiamos de rumbo, pero es muy importante porque ha sido un grupo que ha marcado los 80, los 90, los 2000 y que sigue marcando. Aunque ellos ahora mismo no estén actuando como grupo. Y es que han sido ya, son míticos ya en España, son los mecanos. ¡Ay, qué bonito! Hombre, homenaje a ese grupo tan mítico como lo fue y como lo es el grupo mecano. Hay que disfrutar de este concierto. Se titula, nada más como la canción que estamos escuchando, me cuesta tanto olvidarte. ¡Qué bonito! Sube, sube Rubén, que esta me encanta. La cara vista es un anuncio de signal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte. ¡Ay, cómo nos cuesta olvidarte! Escuchando a Ana Torroja, pero esta tarde escucharemos a Belén Alarcón, que es la mejor doble de Ana Torroja del mundo, según nos cuentan. Es un homenaje maravilloso con las canciones más representativas, como la que hemos escuchado, Hoy no me puedo levantar, El 7 de septiembre, Una rosa es una rosa, etcétera, etcétera. Así que no hay que perderte este homenaje a Mecano esta noche a las 10 y media. En las Salamotas me cuesta tanto olvidar. ¡Qué bonito! Y mañana, perdón, el domingo por la mañana, quería decir, el domingo por la mañana, hay un Nabuco... Concierto de domingo, sí, sí, sí. El Nabuco, entre otras muchas obras muy conocidas, que nos gusta a nosotros lo conocido, de lo que es la sartuela y la ópera. Las romanzas, las arias y los coros de la mejor ópera y sartuela, con la colaboración especial de Montserrat Martí, hija de Montserrat Caballé, como siempre la presentamos, pero que ya tiene independencia propia, es una gran cantante lírica, y el coro Amici Musicale del Auditorio de Zaragoza. Un año más, este ciclo crece un concierto dedicado a estos géneros, a la lírica, a sus apartados de ópera y sartuela, ofreciendo la posibilidad de escuchar coros, romanzas, dúos. Arias de las mejores participantes de la género lítico, pero como te digo, muy conocidas el programa, pues ya digo, dentro de él, Montserrat Martí Caballé, María de Félix, que también es soprano, Beatriz Gilmeno, por favor, nuestro soprano a la boleta, Nacho del Río, Luis Santana, Barito, no, el coro por Montserrat Michi Musicale del Auditorio, y como no, el piano Miguel Ángel Tapia, dirigidos por Igor Tantos. Bueno, fantástico. Entre otras, esta que estamos escuchando, el coro de los esclavos de Nabucco de Verdi, que nos encanta, también el Luce Van Lestel de Tosca, el Habanera de Carmen, el Cosi Fantute, bueno, de Madame Butterfly también, tenemos alguna pieza, y de Puccini, o sea, tenemos, bueno, el mío Bambino Caro, que yo estuve dudando si ponía uno u otro, porque también me puede, y bueno, mucho, muchísimo más, o sea, incluso la Traviata de Verdi, es tan maravilloso. Vamos a escuchar un poquito. Música española, ¿eh? Ay, claro. Nosotros tenemos Manuel Fernández Caballero, el modelo africana, que tanto nos gusta, etc., o sea, una mañana de domingo para pasarlo de maravilloso. Fenomenal, vamos a subir un poquito la música. Ay, qué color más fantástico. Bueno, que estamos cantándolo aquí todas, estamos talareando todas, claro, claro, el coro. Bueno, con Lola Calvo, bueno, un beso muy grande a Montse Martí Caballé, a Beatriz Jimeno, han estado en Roma hace tan solo 15 días cantando en la Embajada de la Santa Sede y también en el Colegio Español en Roma. Un beso muy grande a las dos, son fantásticas. Y, bueno, pues les mando todo mi cariño porque son unas grandísimas, grandísimas profesionales y unas excelentes amigas. Un beso muy grande y enhorabuena por todos los éxitos. Y, Lola, tendencias. Sí, tendencias y además daros cuenta que cuando se cantaba este coro de Nabucco había también tendencias de moda. Una pequeña pincelada de lo que llevábamos las féminas en 1840 y algo. ¿Qué llevábamos? Como muy sobrias, con mangas muy agullonadas que vienen también de Tendencias, que ya se ha estado con nosotros este año. Imaginaros un poco, de alguna forma, todos hemos visto la película maravillosa del piano, ¿vale? Con esa música excepcional. Así iban las féminas cuando escuchábamos el coro de Nabucco, por ejemplo. Ah, bueno, bueno, fíjate que todo vuelve, ¿no? Eso es lo que decía mi madre, no lo tires, que vuelve, todo vuelve. Qué razón tiene. Qué razón tiene. Qué razón tiene porque, date cuenta que dentro de las tendencias del otro día hablábamos de los colores, sí, pero estoy repasando tendencias, en las pasarelas me encuentro. Fíjate tú que cuando últimamente nos poníamos un cuello de camisa grande de estos de pico, en plan fiebre de sábado noche, dios míos, dios míos, qué mal, ¿cómo hemos podido llevar esto? Pues vuelve. Ah, sí. Pues vuelve. Bueno, pues vuelven esos cuellos de pico gigantes. Y además, perfectos, ya te digo que han estado ya por las pasarelas y que a veces, claro, luego habrá que ver qué es lo que ha cuajado y qué es lo que no, porque ahora viene, pues eso, la realidad de la vida, que decía mi padre. Pero tenemos visto en Fendi, en Lambi, en Victoria Beckham, en Celine y en otros muchos modistos modistos y diseñadores famosos, con lo cual, pero que también nos vamos a ir de safari. ¿Cómo de safari? Ah, que vuelve la ropa. Ah, también tengo, también tengo. Saca, saca. ¿Recuerdan las memorias de África, en este caso? Uy, yo quiero gober la eforia, el león. Además, me da igual. Pues oiga, Lola, me da una alegría enorme porque tengo de todo, ¿eh? Al más nos gusta, ¿eh? Y a ver, nos lo han presentado ya Hermes, Prada, Chanel, Chloe, bueno, bueno. Nada, nada. Bueno, pues Lola, Lola, ¿te acuerdas de aquel dicho? Dígame. Que decían, porque se puso muy de moda, poner cojines de ganchillo en los coches. Sí, por Dios. Y yo también tengo cojín, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, pues sí, el crochet vuelve, vuelve a las pasarelas. Bueno. También tenemos ahí el crochet con Marni, Fendi, Missoni, Salvatore, Ferragamo, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de cualquiera. No, 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 estamos hablando. Claro, luego vendrán a Sara y vendrán a otros establecimientos y vendrán a... Uy, vendrán mis miendas. Claro que sí, a Lola, a la tienda de Lola, en Tarazona, en la calle, ¿vamos a recordar, Lola? Marrodán 19. Ahí está Lola, con todas estas tendencias de moda que nos cuenta todos los viernes. Me ha encantado, lo vamos a hacer todos los viernes, Lola, relacionar la moda... La moda... La moda es una cosa con la otra. Sí, relacionar la moda con lo que se llevaba en ese siglo y si es tendencia en este... Me ha encantado, Lola. Lola Calvo, un placer, un beso muy grande a Tarazona. Un beso, venga, feliz fin de... Felicidades, Lola, felicidades. Vamos con unos consejitos y a... Bueno, nos vamos a sumergir, que le vamos a poner una pieza musical que no van a olvidar. Voy a dibujar a Sara, con coletas... Pues con dientes de colmillo. ¿Podríais decirme quién es Enol? Que podría ser cualquiera. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzibáñez 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. ¿Cómo voy a liberar mi espacio si estoy aquí más preta que un tranvío pa'l pila? Y con esto, lo último. Así sí. Yo me he liberado. Y qué ancha me he quedado. Trasteros San Joaquín, quítate zarrios, date espacio. Frescofrío, fabricante y distribuidor de hielo, en cubito, escama, cóctel y ahora también esférico. Su cuidada elaboración es sinónimo de calidad y duración. Rapidez en su servicio garantizada. Elige Frescofrío. Bueno, y tenemos que darles una buenísima, buenísima noticia. Porque, fíjense, hoy se estrena a las dos de la tarde, se estrena un nuevo programa en esta casa. A las dos en televisión y a las siete y media en Es Radio. B y C en compañía con Cuca y Begoña. Tendrán ustedes tendencias de moda. No se lo pierdan. A partir de las dos en televisión, en la TLTV. Y a partir de las siete y media en Es Radio. B y C en compañía con Cuca y con Begoña. Todas las tendencias de moda. Bueno, que no vamos a perder este programa, pero no nos lo vamos a perder este programa. Aunque hoy vamos a hablar de Londres, vamos a hablar del Brexit, vamos a hablar de este montaje, desmontaje de los países y de este adiós o hasta luego. Pero antes, por favor, Rubén, esa pieza musical que ustedes no van a olvidar en honor de ese meluca y el caso del gigolo complaciente. Bueno, esto ha sido un trabajo duro de nuestro compañero Rubén Reula. Nuestro entendido sonido que ha recuperado esta pieza musical de Dalida, ¿verdad? Rubén, Dalida. Dalida era Dalida, ¿verdad? Y en su honor, Pilar, en honor de ese gigolo de su libro. Bueno, tengo que deciros que el gigolo de mi novela es guapísimo, ¿eh? Ah, es guapísimo. No era un cualquier cosa. O sea, normalmente... Normalmente... Normalmente era guapísimo. Guapísimo. Es un requisito. De cara, de tipo... Un mejorcito de Zaragoza. Exacto. Nadie era el rey de los siglosos. Ay, Dios mío. Bueno, pues pondremos esa sintonía cuando se presente el libro. Nadie paga por... Que nadie se dé por aludito. Bueno, señoras, hoy vamos a hablar... Llamaremos dentro de un poquito a Pilar Queral del Hierro para que se incorpore a la tertulia. Vamos a hablar de todo este momento histórico que estamos viviendo, de este Brexit, de este adiós hasta luego de Gran Bretaña y de las sensaciones que este país y sobre todo su capital, Londres, nos ha dejado a todos nosotros. Yo tengo que reconocer que no hemos estado nunca en Londres. Nunca. Nunca jamás. Señoras, ¿han estado ustedes en Londres? Sí, que ir a Londres. Sí. ¿Palmita esto? He estado un par de veces y la verdad es que al hilo de lo que han comentado no se puede comparar una capital con otra. Son diferentes, espléndidas la mayoría de las capitales de Europa sobre todo, pero diferentes, diferentes. Londres es preciosa. Otra cosa es a lo mejor que los italianos sean más parecidos a nosotros, más cálidos y los ingleses sean un poco más... Pero vamos, son todas las capitales... Yo siempre digo que son para volver. La primera es un paseo, un reconocimiento, ¿no? Y luego, yo, fíjate, el país que no volvería es a Rusia. O sea, bueno, esto es otro tema, ¿no? Porque cuando yo estuve, que me pasa como a ella, que hace muchos años, pues la verdad es que no... Ahora me dicen que está mejor. Pero en Londres volví, volví. Y bueno, he dispuesto en cualquier momento, pero como a cualquier sitio, ¿eh? Sí, hay que viajar. Están diferentes, están muy bonitas, costumbres. Te enriquecen, que eso es una maravilla, hombre. Y antes de continuar con el debate, porque tenemos ya al otro lado del teléfono a Salvador Arenere, consejero de Intu. Bueno, uno de los lugares más visitados, porque es el centro comercial, pues más grande, efectivamente, más grande de no solo España, sino de Europa, es Puerto Venecia. Salvador Arenere, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Arenere, Intu, Puerto Venecia, que tiene muchísimos premios, reconocimientos, estaba en Fitur estos días. Es que, desde luego, es un lugar visitadísimo. ¿Cuántas visitas tienen? Bueno, pues hemos finalizado el año en 19.400.000 visitantes. Madre mía, que se dice pronto, ¿eh? 19 millones de personas visitando Puerto Venecia. Casi como el Pilar. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, es que es comparable a las visitas al Pilar. ¿Qué llevaron a Fitur hace poquitos días? Bueno, nosotros nos viene invitando el Gobierno de Aragón, ya es la sexta edición, gobiernos de diferentes composiciones, nos invitan a que en el espacio de Fitur, y en el stand que habilita el Gobierno de Aragón cada año, porque somos el primer destino turístico de Aragón en el turismo de compras. Madre mía. Y, bueno, es el centro, decía, comercial más grande de España, uno de los mayores centros de ocio y compras de Europa, y hasta nosotros vienen los fines de semana, entre semana, personas, ¿de dónde? ¿De qué comunidades autónomas se acercan? Bueno, pues, aparte de todo Aragón, como es lógico, de Zaragoza, Huesca y Teruel, Lérida, Logroño, Pamplona, Tudela, Calahorra, las comunidades autónomas de Rioja y Navarra, también de Soria y incluso de Guadalajara. Estamos recibiendo visitas a dos horas de coche, por eso decía que somos el primer destino turístico de Aragón, porque no hay ningún destino en Aragón, ni el turismo religioso, ni la nieve, que lleguen tantas personas aquí. Y hay un dato interesante que probablemente no se conozca, es que una parte muy importante pernotan en Aragón, porque la dimensión del centro y las opciones que hay para todos los miembros de la familia hacen que, en la parte componente ocio, pues, si vienen un viernes por la tarde, pues, pueden quedarse, o si vienen un sábado se quedan para estar al día siguiente también. Pues, esto es magnífico, no solamente para Puerto Venecia, sino para toda la ciudad de Zaragoza, que tiene, pues, esas pernotaciones que son importantísimas para nuestra economía. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué proyectos tienen? Porque es difícil, ¿verdad?, en un centro comercial como Puerto Venecia, innovar, continuar sumando, pero ¿qué tienen en mente en este momento, señor Arenere? Bueno, pues, como usted muy bien dice, hay doscientos y pico operadores, trabajan cuatro mil doscientas personas, somos el uno y medio por ciento del PIB provincial, Puerto Venecia, de la provincia de Zaragoza, y hay una rotación y una innovación permanente, aparte de que ha inaugurado recientemente el túnel del viento, que es el túnel del viento como espacio más grande del mundo, con una inversión muy próxima a los ocho millones de euros, pero acaba de abrir también Cero Latin, que es el último en experiencias inmersivas de realidad actual, el Siete Fan, un centro de óseo, deporte y diversión para toda la familia, barcas navegables, zona de escalada, cumpleaños, estamos anunciando que próximamente va a instalarse allí Svarovsky, acaba de abrir el Chocolate de Valor, en el restaurante Casa Carmen, multiópticas, prenatal, y también se está trabajando en una nueva zona infantil, se está trabajando frente de Xiaomi, pues en la parte alta de Galerí, va a haber ahí una gran zona infantil, con piscina de bolas, tobogán, actividades en muchas sopesas, ¿no? Es decir, la innovación ahí es permanente y cualquier operador de referencia del sector, pues casi casi a nivel mundial, cuando decide instalarse en España, piensa enseguida en estar en Portugal. Pues Salvador Arenere, consejero de Intu, Puerto Venecia, muchísimas gracias, enhorabuena de verdad, por ese trabajo, por esos 19 millones de personas que vienen a Zaragoza, para que pernozcan además con nosotros, enhorabuena de todo corazón, y seguimos hablando. Nos vemos en Puerto Venecia. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos vamos a tomar una tacita de café, Rubén, una tacita de café, y nos vamos a tomar también unos aljamacicos de los mallorquines. Nos comimos el roscón de San Valero de los mallorquines, lo compramos, miren, no en una, en las tres tiendas lo compramos, y tenemos también ensaimadas, tenemos de todo para coger energía y marcharnos a Londres. Aroma, sabor, emoción, arábica que despierta los sentidos. Decir café es vivir. Cafés A y S, tazas de amor a la vida. ¿Por qué no afecta la cafeína a todos por igual? Muchas personas no pueden tomar café a partir de cierta hora del día si quieren conciliar el sueño, mientras que otras, a otras no les afecta de la misma manera. La explicación es que en el cerebro la cafeína afecta la acción de un transmisor nervioso que se llama adenosina. La cafeína bloquea su efecto, por eso el cuerpo se mantiene en estado de vigilia, produce euforia y mayor actividad. Los expertos en trastornos del sueño aducen que dependiendo de lo desarrollados que tenga uno, sus receptores neuronales, así altera más o menos la cafeína. Les quita más el sueño a quienes lo tienen menos desarrollados. No hay nada como una taza de café para estimular las células del cerebro. Aroma, sabor, emoción en cada taza, calidad en el grano, la cafetera y el barista. Decir café es vivir. Cafés A y S, tazas de amor a la vida. Son tiernos y dulces, tiernos y dulces como los aljamacicos y ensaimadas de los mallorquines. Pastelerías Los Mallorquines le regala aljamacicos de sabiduría. Y como cada jueves nosotros tenemos aljamacicos de sabiduría con nuestros pequesabios. Buenos días, Seila. Nos encanta que estés con nosotros cada semana. Bueno, Seila, ¿por qué no les cuentas a los oyentes por qué estás siempre tan contenta? Voy a intentar explicar a los oyentes por qué me gusta cada jueves hablar con vosotros. Os propongo un acertijo. No es un bollo ni un pastel. Poco tiene que ver con un croissant, menos aún con un bizcocho. ¿Qué es? Os daré más pistas. Su aspecto exterior es algodonosa, vaporosa. Es enormemente sabrosa y apenas dulce, lejanamente salada. Es ligera y un alimento sano, muy digestivo. En definitiva, un pequeño milagro que nacía en Mallorca. ¿Todavía no lo habéis adivinado? Su fórmula es sencilla, masa madre y mucho cariño. Puede estar acompañada de nata o ingredientes salados. La puedes encontrar en un lugar muy especial de Zaragoza. En las pastelerías Los Mallorquines. ¡Ahora sí! ¡Claro, las ricas ensayimadas de Los Mallorquines! Pues naturalmente, las ricas ensayimadas de Los Mallorquines. Bueno, Seila, pero es que lo sabes todo. ¿Tú que sabes tantas cosas sobre las ensayimadas, ¿por qué las más ricas son las de Los Mallorquines? Pastelería Los Mallorquines es una empresa familiar que fundaron Miguel Catalá y Jaime Catalá. Padre e hijo generó la tradicional elaboración de las ensayimadas. Lo más chulo es que desde hace 55 años, Los Mallorquines hacen las ensayimadas con la misma fórmula y cariño. Hoy podemos tomar cualquiera de las ensayimadas de su deliciosa carta, con los sabores de siempre y otros muchos como los de jambos, cebolla caramelizada, sobrasada. En la pastelería Los Mallorquines siempre trabajan con materiales primas, seleccionadas, productos frescos y saludables. ¡Qué rico, qué rico todo! Esas ensayimadas dulces y también de cebolla caramelizada, de jamón, de sobrasada. ¡Ay, qué ricas, qué ricas hasta ahora! Pero, Seila, además de las ensayimadas, en Los Mallorquines hay otros dulces que te encantan. Y además, no se olviden de probar unos dulces pequeños y ricos. Dulces artesanos, que son pasteles mudéjar. Pueden ser de tres sabores diferentes, avellana, canela o albaricoque. Siempre es un chocolate negro, blanco o con leche. Una caja de dulces únicos para compartir. Por cierto, Maite, pronto es mi cumple y me encantaría que me regalases una ensayimada con mi nombre. ¿Qué te parece? ¡Adiós! ¡Adiós, Seila! Pues me parece estupendo porque, ¿saben ustedes? Los mallorquines también tienen esa ensayimada que puede hacer las delicias de cualquier cumpleaños y de todos los tamaños, hasta los más grandes, de familia numerosa o de grupos de amigos. ¡Ay, cada semana! Con los mallorquines, aljamacicos de sabiduría. Con Seila y con todos los pequesabios. Son tiernos y dulces. Tiernos y dulces como los aljamacicos y ensayimadas de los mallorquines. Pastelerías los mallorquines les ha ofrecido aljamacicos de sabiduría. Lo que fuimos, nuestras costumbres, la moda, la música, la cultura, la vida en Aragón. ¿Cómo hemos cambiado? Bueno, pues será esta noche, se producirá esa ruptura, permítanme el término, ruptura con la Unión Europea y Gran Bretaña, pues ya será un país independiente, nada tendrá que ver con nosotros. Este Brexit, que bueno, pues muchos quieren, otros están ahí con el interrogante y otros detestan absolutamente. Con nuestras colaboradoras de todos los viernes, vamos a hablar de este asunto, algunas de ellas con un conocimiento interesantísimo de esta ciudad y de este país, como Isabel Jiménez Blecoa, nuestra geógrafa. Isabel decía que una cosa es Gran Bretaña y otra cosa es Londres, ¿no? Sí, Londres es Antibes, sí, claro. Claro, porque tienen otras miras y tal, pero la gente del campo, la gente que vive más aislada, pues han apelado a esa condición de ingleses, ya te digo, al espíritu de Dunkerque y a lo que haga falta. Y claro, fíjate por qué diferencia fue, es que fue menos de un millón de votos en un país de 70 millones. O sea, fue un 51 con algo, con un... 52, 48. No llega, ni pasa del 48 y no llega al 52. Pero bueno, oye, lo han mantenido y lo han mantenido. Y a ver, hoy decían que bueno, que a lo mejor no era tan... Y que quién sabe si a lo mejor luego acababan volviendo. No lo sé. Bueno. Estas cosas que se rompen... Ay, Dios mío. Es como los matrimonios. Se rompen. Se rompen. No se pegan ni con moco, que decía aquel. Efectivamente. Ya te cuenta que en las votaciones ambas veces ha salido lo mismo cuando en la primera votación, al día siguiente estaban todos espantados, arrepentidos. Que a mí me ha chocado mucho eso. Sacan un 52, 48, más o menos. Y al día siguiente, ay, no, no, no. Pero vuelven a repetir la votación y sale lo mismo. Luego, no sé. Claro, ahí está, ahí está. A mí me ha llamado mucho la atención después de tanto arrepentimiento. Efectivamente. Vamos a hablar con la excusa de esta salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Vamos a hablar de las experiencias de estas colaboradoras porque yo, insisto, no he visitado Londres, no conozco Londres y me encantaría que con las sensaciones que estas señoras tienen, pues los oyentes, que como en mi caso no sabemos cómo es esta ciudad, pues nos lo hiciesen ver. Porque Pilar González Usón también ha estado en Londres. Sí, estuve en Londres, precisamente me guió Isabel. O sea, fuimos un grupo, ella había ido muchas veces, a mí es una ciudad que me faltaba por ver y decidimos, casi para llevarme a ver Londres, montamos el viaje. Yo me lo pasé estupendamente porque siempre que voy con mis amigas, la verdad es que disfruto muchísimo. Londres me pareció una ciudad, pues, encantadora, maravillosa. Ahora, yo a los ingleses, la verdad es que les tengo un poco de prevención. No sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. Mira, a mí me parecen unos, no digamos chulos, digamos como unos prepotentes, ¿entiendes? Bueno, luego vas en el tranvía y allí no ves la prepotencia por ningún sitio. Pero así como prototipo del inglés veo un señor que me parece muy bien, orgullosísimo de su patria, de su lengua, de su cultura, de todo. Y eso me parece fenomenal. Lo que no me parece tan fenomenal es que se consideren superiores al resto. Pero vamos a ver, usted cuando estaba tomándose su té y cenando en alguna torre... En el Coven Garden y, oye, y en el Museo Tate Mother. Bueno, vamos a ver. No quiero contar porque... La anécdota, no quiere contar la anécdota. No, 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 vale, aquí vamos a contar la anécdota porque hemos venido a saber cómo es Londres. Pues sí, además a mí no me importa, no me importa que la cuente Isabel la anécdota, ¿entiendes? Sí, Isabel, ¿cuál es la anécdota? Pues mira, fuimos... Pili es muy cuadriculada para... Ella al viaje, vamos, desayunamos aquí, comemos aquí, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, se nos hizo un poco tarde la hora de comer y dijimos, pues vamos a... Bueno, la nuera de mi hermana que es italiana pero ha vivido en Londres mucho tiempo, pues vamos a la Tate Mother que arriba hay un restaurante, había varios total. Y ella, pues bueno, ¿qué tenemos que ir? ¿Por qué ahora nos comemos un sándwich? ¿Por qué comemos un mujer? ¿Qué llevamos todo el día pateando? Sí, ya con alegría. Nos sentamos y una cosita un poco más ya de señorar, de un poco más otro ambiente. De su nivel. Llegamos allí, había unos sándwiches, no sé qué. Aquí no, para arriba, para arriba. Subimos al restaurante, efectivamente, un ambiente, ¿verdad? Sí. De gente... Selecta. Incluso de allí también, pero gente que se veía, pues... Otra cosa. Otra cosa diferente. Exactamente. Con que empezamos a ver los menús y era carísimo, pero bueno, allí se come un plato y punto. Ya está, un plato y un postre. Pues un plato, pues esto, y esto, que salsa picada. No, esto no es que... No. Mira, chica, ¿por qué no comemos un rosbiz, que es carne? Comemos que hoy no hemos comido carne y para todo el mundo carne. Sí, efectivamente. Ay, el rosbiz. Ay, el rosbiz que está crudo. Digo, que no, que aquí no lo hacen. Lo que lo hacen es sanrosado. Ay, que me muero del asco. Ay, que me muero del asco. Bueno, un número total, que sacan el rosbiz. Efectivamente, estaba rosa, que no sangrante. Ay, yo no puedo comer eso. Yo no puedo comer eso. Digo, pues nada, oye, nos lo repartimos y pídete tú otro plato. Y ya se hizo la fuerte. La fuerte. Dijo, no puede ser. Que sea como una niña pequeña. Lo voy a comer y lo voy a comer. Sí. Ay, hija mía. ¿Qué pasó? Estaba buenísimo. Hija mía. Que se comió el suizo. Que parecía un molinillo. Y el hijo estaba al lado y decía, aquí solamente nos haría falta un cachopan. Y lo demás, dice, ya tenía razón. Digo, te das cuenta. Como hay que probar las cosas. Claro, claro. O sea, que es que... O además, fíjate, la vista. Es que era encima del puente que hizo Norman Foster, que un S&Pol. El Támesis. O sea, es que era justo la tarde, el anochecer. Era impresionante. Después cogimos el barco por el Támesis para ir a la otra Tate. O sea, que fue... Vamos a ver, pero yo con todo esto que me están diciendo, yo quiero comerme un rosbiz en esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la Tate Modern. En la Tate Modern. Yo quiero comerme un rosbiz. En el restaurante, todo cristalera, encima de... Ahí, ahí. Rubén y yo, con Beatriz y Amelia, nos vamos a ir a Londres a comer un rosbiz. Pero después te subes a cenar. Efectivamente. Ay, ya he estado. Ah, Rubén. Claro, es que me ganan todos. Amelia, porque usted también está en Londres, Amelia. Pues también, pero hace tantos años, hija mía, que ya... Yo me acuerdo. Yo me impresioné de ver aquellas calles llenas de nacionalidades extranjeras. Todas, todas. Extranjeras. Aquí en España. No había más que españoles, oye. Y en las tiendas, en el banco, con un turbante, reservantes. Claro, ahora no te choca. Ahora no te choca. Ahora no, pero hablando de hace 50 años, hasta que fui yo, pues, veías negros, chinos, árabes, musulmanes, de todas las razas, indios, había indios para parar un tren. No de los del oeste, no. De los de la India. Efectivamente. Oye. Pilar, que era el del Hierro. Buenos días. Buenos días. Bueno, Pilar, ¿conoce usted Londres? Sí, he estado un par de veces. Estaba un par de veces en Londres. Y, bueno, a mí me parece una ciudad bellísima, porque además es una ciudad que siempre te sorprende, siempre tiene algo nuevo. Pero debo decir que yo siempre me he sentido extraña. Una cosa que nunca me ha pasado en otras capitales europeas que conozco y que conozco a fondo, pero no sé por qué en Londres, aún admirando la belleza de los monumentos, la multiculturalidad que siempre se ha apreciado allí. Pero, no sé, no es un tema del idioma, porque yo hablo un poquito de inglés, y aparte de eso, por ejemplo, en Viena, que de alemán no tengo ni idea, y me he sentido como en casa. La que no volvería nunca. Ay, yo sí. Como si me dejaran ir, pero solo me dejan estar. No me acogen, ¿no? Bueno, ay, pues, fíjese, eso es bonito, bueno, bonito, es curioso, como lo ha expresado Pilar Queral del Hierro, porque es verdad que hay ciudades que te dejan vivir, que te quieren, y otras que solo te dejan estar. A mí me paso en Viena. ¿Sí? En Viena, a que no te acogen allí. No, no me encantó, ¿eh? A mí me gustó, me pareció preciosísima. No volvería. Pero, sin embargo, la gente de Viena la vi fría, fría, fría. Y te retratan, sí, fatal. Palmira. Pues, que a mí me tienen suerte, porque yo en Viena estuve, ya digo, como en mi casa. ¿Has visto? Palmira, ¿qué recuerda? Son diferentes sensaciones. Exacto, yo tengo varias amigas que sí que van mucho a Londres, van a ver musicales, porque eso es extraordinario. Los musicales a mí me... Estuvimos viendo musicales. Sí, los actores británicos, la escuela de actores británicos es la mejor del mundo, de hecho, todos los actores americanos, la mayoría de ellos o son ingleses o han estudiado en las escuelas de interpretación británicas, porque son magníficas. Y, Palmira, ¿fue a ver algún musical, algún teatro? No, no da tiempo. Te quedas 15 días, como mínimo. Yo la primera vez estuvimos exclusivamente en Londres, llenos foros. Sí, da tiempo. Y, bueno, la paseamos dentro de lo que cabe bien. En la segunda, lo que... Fuimos un poco de paso porque lo que hicimos es un itinerario de toda Escocia, de abajo arriba y de arriba abajo. Ah, qué bonito. No quiero robarle tiempo a Pilar, que me parece que iba a decir algo. Pilar, ¿bio musicales? Pilar, ¿qué tal? Sí, por eso. Sí, no, cuando estuve en Londres, no. La verdad es que no he tenido ocasión. He visto teatro, eso sí, porque yo estoy de acuerdo con que la escuela británica de actores es impresionante. Pero es que, de hecho, vamos a ver, el que yo tenga esta prevención con la ciudad no quiere decir que no admire muchísimo lo que es la cultura británica. Es decir, ellos están... Sí que es cierto que se sienten un poco por encima de los demás. Acordaros de aquella anécdota que hubo una gran tempestad que interrumpió la circulación por el Canal de la Mancha y los ingleses no dijeron que estaban aislados del continente, sino que dijeron que el continente se había aislado de Gran Bretaña. Fue un poquito prepotente. Como si serían de Bilbao. Como si serían de Bilbao lo mismo. Yo de pequeña había estado bastante en Francia. Y en Francia, claro, te hablo de hace muchísimos, muchísimos años. A los españoles, es que las españolas, en concreto las mujeres, estaban o en las mansardas de muchachas que dormían arriba o en las porterías. Y los señores trabajando. Entonces, éramos inmigrantes, te ignoraban. O sea, yo me acuerdo que luego estuve con unos amigos de mis padres que eran franceses un montón de tiempo y los niños me decían, ay, pero si llevas tal cosa. O sea, como si aquí fuéramos con harapos. Ya, sabes. Y luego el dictador, ay, pero si tú sabes tal cosa. Entonces, yo entré a una tienda y decían, españoles, cuidado, salid, que roban. Ay, Dios mío. Bueno, afortunadamente eso ya pasó. Claro, pero te voy a decir que ellos tomenistas son un montón también. En cambio, los he encontrado mejorados. Bueno, pues hasta aquí. Creo que todavía pasa. Lo dejamos aquí. Señoras, son ustedes de verdad maravillosas y un pozo de sabiduría. Pilar González Usón, que su libro, con esta red de lligolos que ha salido en Zaragoza, va a ser un éxito. Ha sido una premonición. Nos vamos, volvemos el lunes. Sean felices. Don't ever change that smile, you're smiling now.